En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro del profeta Isaías. Llevarán en sus brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo y en Jerusalén serán consolados. Quisiéramos, como niños en los brazos de Dios, dejarnos acurrucar entre los brazos de María y alegrarnos con estas promesas que sabemos se han cumplido en la persona de Jesucristo el Señor. Amar de los pechos de la Virgen, saciarnos de su consuelo, es saber que hemos sido criados por la mejor de las madres y alimentados con el mejor alimento para el Espíritu. Cada vez que hemos tenido necesidad, hemos sido acurrucados entre sus brazos. Así como cualquier madre acurruca a su hijo y lo consuela en el dolor, nosotros hemos encontrado en la Virgen Providente el consuelo de Dios. Que esta profecía de Isaías nos aliente a nosotros en este tiempo, al modo de María, a también ser instrumentos de su consuelo, de esa acogida, de esa ternura que alimenta a muchos más que necesitan de nuevas madres para que nosotros reciban a la propia madre de Jesús. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.